Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme, dejarse acompañar. Esto es Canarias Radio, esto es Canarias Mi Mundo. Vamos a comenzar el programa. En este programa de hoy he decidido compartir contigo conversaciones que he mantenido en una biblioteca de un colegio que engloba tanto el nivel básico como el instituto, para entendernos, es decir, llega hasta el nivel del bachillerato. Y allí tuve la oportunidad de dialogar con alumnos, alumnas y profesoras también. Esto es lo que sucedió y es lo que quiero compartir contigo. El colegio, la institución educativa a la que hago referencia, es el Liceo Internacional Francés, o Liceo Francés Internacional, un colegio francés ubicado en distintos lugares, pero yo visité, perdón, el de Santa Cruz de Tenerife. Allí, durante toda una mañana, desarrollamos, digamos, una especie de taller de radio, con Canarias Radio, la autonómica, y los chicos, las chicas, las profesoras, pudimos compartir en una mesa que dentro, como digo, de la biblioteca convertimos en un estudio de radio. Esto es lo que quiero compartir contigo. Hablamos con chicos y chicas del nivel de bachillerato, de cuarto de la ESO, aunque con la terminología que se utiliza en la educación francesa, porque es un colegio bilingüe y la educación que se recibe tiene que ver con los niveles educativos tanto españoles como franceses. Bueno, pues dicho esto, entramos en materia. Comenzamos Canarias Mi Mundo y lo hacemos hoy con este formato meramente educativo. Así se estudia, así se dialoga, así se crea en el siglo XXI, en este liceo francés. Bueno, suena pretencioso. Así les muestro un poquito de lo que se está haciendo y sobre todo de las inquietudes que tienen los chicos y las chicas que están estudiando y, por supuesto, algunas de sus profesoras. En Canarias Radio La Autonómica, Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Humberto, a ver, cuéntame. ¿En qué curso estás? Yo estoy en premios, que sería el equivalente a primero de bachillerato. Primero de bachillerato. ¿Por qué te inclinaste? ¿Por la ciencia, las letras, módulos mixtos? Pues por la ciencia, aunque en realidad tampoco... Es decir, a mí me gustan mucho las ciencias lo que serían las matemáticas y la física, especialmente la física, pero tampoco me disgustan lo que serían las letras. Yo siempre, desde pequeño, he sido un apasionado de la historia y tampoco se me daban mal otras materias relacionadas con ellas. También he sido un apasionado de la política y entonces cada vez que era todo esto, vamos a decir, la asignatura que teníamos en tu pasión de Historia, Geografía e Educación Civique, pues siempre me encantaba. Siempre, de hecho, tenía con Nicolás, que no sé si está por aquí. Sí, 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 sí. Pues siempre... ¿Messie Mugó? Mugó, pues... Mugó, ¿ves? Ya lo dije mal. Pues me encantaban sus clases porque siempre era un contenido que a mí estaban todas las clases dispuestas a... No sé si esto me lo estás diciendo porque es verdad o porque está él aquí para que te escuche. No, sinceramente, porque me agradaban mucho sus clases. Que sí, hombre, que sí, que es Nicolás, es broma, que sí, por supuesto que sí. Andrea, cuéntame, ¿tú en qué curso estás? Pégate al micro, por favor, men. Estoy en cuarto. ¿En cuarto? ¿Qué sería el cuarto de...? Ok, y eso respecto al sistema educativo español, ¿cuál sería el equivalente? O sea, en francés, estoy en Segón. Ah, en Segón, que sería el cuarto de la ESO. Ah, vale, 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 ok. Y cuéntame, ¿qué estás? ¿Pensando más en letras, en ciencia? No sé. ¿No sabes? No. ¿No te has decidido, pero por alguna razón en especial? No sé, no he encontrado nada. O sea, que ahora mismo... Nada que me guste... Que tú dices, ah, esto me encanta. Bueno, pero habrá algo que te guste, ¿no? Digo yo, más o menos. Ir a la playa. Ir a la playa. Pues mira, a lo mejor, vos podés ser bióloga marina. Sí. Se me ocurre, ¿no? Yo qué sé. Pues te gusta estar en la superficie o te gusta nadar debajo del agua. ¿Eh? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Sabes cómo se dice... Alternar. Alternar. Estar nadando por arriba y de repente meterte debajo del agua. Sí, exacto. ¿Sabes cómo se dice en la modalidad lingüística canaria, hay una palabra, para cuando tú bajas un metro, un metro y poquito y estás justo debajo de la superficie. ¿Sabes cómo, 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 cuál es ese verbo? Bucear. No exactamente. Eso, bucear, se puede bucear a 30 metros de profundidad. Eso se llama amargullar. Amargullar es cuando te metes, pero un poquito nada más, ¿no? Vale, vale, pero muy bien. O sea, pues mira, ya el mar te gusta. Sí, exacto. Ya eso es una pista importante. Y el mar es interesante desde el punto de vista de las letras y desde el punto de vista de las ciencias. O sea, que tienes todo un recorrido. ¿Te gusta escribir? ¿De escribir? Me refiero a cosas tuyas. En plan copiar. Ah, es que te... Me gusta copiar. ¿Te gusta copiar? La pizarra. Ah, ¿te gusta copiar? Me satisface. ¿Te gusta eso de salir a la pizarra y copiar cosas de la pizarra? Sí. A ver si vas a ser maestra o... No. No, no te gusta eso. No, no. ¿No te gusta eso? No. A mí me encantaba eso. Y ahora, bueno, siguen habiendo tizas, ¿no? ¿Todavía? ¿O trabajan con rotulador ya? Rotulador. Ah, ¿cómo? Ah, ok. Exacto. Bueno, bueno, bueno. En mi época era Antiza nada más. Que servía para el profesor, para que se tirara al que estaba hablando en ese momento. Pero bueno, eso es otro tema. En el caso tuyo, Naroda, cuéntame. También que estás en el mismo curso que Andrea. Sí. Pígate un poquitito más al micro, por favor. Estoy en el mismo curso, sí. Estás en el mismo curso. ¿Y tú tienes más claro lo de si letras, ciencias, que te gusta? Yo tengo más claro que quiero ir a ciencias. ¿Quieres ir a ciencias? ¿Pero a qué ciencias? Porque las ciencias son muchas, ¿no? Pueden ser ciencias abstractas, concretas. ¿Qué te gusta? Las matemáticas, la química, la física. A ver, me gusta más la química y la biología. O sea, que creo que opto más por el sanitario. La química orgánica, entiendo entonces, ¿no? Que es la química de lo que está vivo. Sí, aunque en verdad no hemos dado muchas cosas de ello. No te preocupes que te vas a hartar, ya te lo digo yo, más adelante. Y porque te gusta la parte de la vida, de las cosas que están vivas. Eso está bien. Y te gusta curar, a lo mejor, enfermedades, qué sé yo. Lo mismo apuntas a medicina. A lo humanitario, sí. A medicina, lo mismo. Sí. Posiblemente. Y si fueras a ser médica, bueno, por aquí tenemos a Gara, que me podrá corregir si se puede decir médica o no. Yo creo que sí. Médica. Si tú fueras médica, ¿cuál sería tu especialidad? A ver, yo sé que no me querría dedicar a traumatología. ¿No te gustan los huesos partidos? No. Ni los inces, ni cosas de esas, ¿no? Nada. Es que ya he vivido demasiado y no quiero más. ¿Cuántos huesos te has partido, hija de Dios? No yo, sino mis familiares se han partido muchísimos huesos. Pues ten cuidado, a ver si vas a tener un escalón mal en casa o algo, ¿eh? Y eso ha sido una casualidad, supongo. De hecho, creo que mi abuela paterna tiene unas almohadillas en la casa para que no se caiga nadie. ¿En serio? Porque es que en su casa ya se han caído como 20 personas y se han roto 10 huesos. No sé si hace falta más un traumatólogo o un albañil en esa casa, ¿eh? Para qué arreglar le digo yo. Pero bueno, en cualquier caso no estaría de más. Permíteme que salude a Jorge. Jorge, arrímate el micro, ponte los cascos, que está el hombre privado también. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Oye, es que no me cabe con el pelo. Bueno, no es el pelo, pero bueno. Es lo que está debajo del pelo y el pelo, todo junto, ¿no? De todas maneras, tienes margen. Puedes tirar un poco hacia abajo, sí, no tengas miedo. Ay, tú ves. La tecnología es maravillosa. Corre, cuéntame. Pero cabezón de los que tiene la cabeza muy grande o de los que te empecinas en una cosa y al final lo consigues, porque no es lo mismo, ¿eh? Ambas. Ambas, ¿sí? Sí. ¿Y en qué estás empecinado en estudiar, en ser? Porque tú estás en bachillerato. Sí, en primero de bachillerato de biología, en sanitario. Ok. Ah, o sea que también te vas a la ciencia. Sí. A mí me dijeron que a ti te gustan mucho los bichitos, desde hace mucho tiempo. Sí, yo de toda la vida, pues, estoy en cuclillas buscando bichos y tal, pero ahora también me encantan, pues, los robos microscópicos, enfermedades y tal, y pues me gustaría hacer medicina. Bueno, son otro tipo de bichos también los que hay escondidos detrás de las enfermedades, desde luego. O sea que te encanta la microbiología. Sí. Posiblemente, ¿no? ¿Y qué te gusta más, investigar o dar con la solución? Pues, ambas, porque para uno hace falta lo otro. Desde luego, señor. Pero, hombre, lo ideal sería encontrar siempre las soluciones de todo. Sería todo muy aburrido, ¿no? Si todo estuviera solucionado, digo yo. Hombre, yo creo que a la gente que se está muriendo le da igual aburrirse. En realidad, lo que pasa es que, en realidad, muriéndonos, muriéndonos, estamos todos. Desde que nacemos empezamos a morir. Eso es automático. Unos tienen más suerte, otras menos suerte. Unos viven más, otros menos. Pero, al final, todos estamos con esa meta. De eso no se escapa nadie, ¿no? No. Porque es curioso, ¿eh? Porque, de hecho, de lo que más se aprende es de lo que se ha muerto. Claro. Porque es que si tú no ves lo que ha pasado, ¿cómo puedes saber lo que va a pasar? Ok. ¿Y en ese sentido de ti hay algún aspecto de la microbiología, de la biología, de la medicina que te despierte especial interés? No. ¿En general no estás...? Bueno, me encantaría hacer cardiología de esto de rajar gente. Pero de manera legal. Bueno, no es lo mismo. Eso es, en cualquier caso, eso sería cirugía torácica. Sí. Pero, bueno, que va un poquito más allá de rajar gente, ¿no? Sí, bueno, también la neurociencia, un poco saber controlar a las personas. Sí. Pero, mira, Jorge, me parece que tienes un montón de posibilidades que explotar, por lo que estoy viendo, ¿no? No sé si es que estás demasiado disperso. Tú sabes que estamos en el periodo este en el que nos encontramos, cada vez hay que ser más francotirador. No te vengas arriba. Más francotirador en vez de cazador de escopeta de cartuchos, ¿no? Hay que ir más al objetivo. A eso tiende la educación. Por eso tienes que empezar a afinar, ¿no? Sí. Pues, ya veo que haré. Por ahora, a rajar gente y controlar gente. Vale. A ver si te van a llamar el doctor Frankenstein. Bueno, con que no sea el doctor muerte. Ah, bueno, bueno, bueno. Oye, pues se ganaría un montón de dinero porque es un superhéroe, ¿no? O un supervillano, no sé exactamente, ¿no? La cosa es así. Bueno, está claro que vas por ciencia, eso sí. Sí. Bueno. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es más rentable? ¿Estudiar ciencias o letras? ¿A ti qué te parece, Andrea? Pégate al micrófono, venga. Bueno. ¿Tú qué crees? A ver. Es que yo no sé mucho, la verdad. Pero yo creo que es ciencia. ¿Tú crees, sí? Que todo depende más de la ciencia. En general. Es que ahora mismo la gente se guía más por lo que dicen las ciencias, ¿no? Bueno, siempre se guía. Bueno, sí es verdad. Pero depende. Hay un momento en el que los mataban si le hacían caso a la ciencia, ¿no? Eso es un detalle histórico casi sin importancia. Pero ¿tú crees que es más importante lo que se descubre en un laboratorio o lo que se descubre cuando alguien está razonando, pensando, inspirándose, por ejemplo, en el mar y escribiendo una poesía maravillosa? Yo creo que depende de sobre qué cosa, ¿no? Por ejemplo, a ver. Sobre el amor, por ejemplo. ¿Tú crees que...? Sí, sobre el amor, pues, yo creo que no es nada científico. ¿No es nada científico? ¿Tú crees? Eso lo discuten algunos científicos. Algunos dicen que el amor es una cuestión de química. Yo no sé. Algo del cerebro. Algo del cerebro, sí. Pero el cerebro nunca es... ¿Me entiendes? Sí, más o menos. ¿Tú crees que las personas deberíamos... ¿Ustedes creen en general que las personas deberíamos actuar más con la cabeza o con el corazón? Cuando digo el corazón me refiero a la parte emocional. Sí. Yo creo que con cabeza. Más cabeza. Sí. Para no equivocarte, a lo mejor. Y hay cosas que si las haces con el corazón, pues, y sabes que tal vez la vas a cagar, pero si lo haces con la cabeza, no. Ok. ¿Pero tú crees que cuando alguien hace algo con el corazón mete la pata? Depende. ¿De qué? Si sabes que está mal, por ejemplo. Pero cuando alguien hace algo con el corazón, ¿tú crees que importa si está mal o está bien? Sí. ¿Sí? Sí. Si afecta a otras personas, sí. Ah, bueno. Eso sí es verdad. Sí es verdad. Tú eres más, entonces, de cabeza, por lo que estoy escuchando. Eres más de corazón. O sea, soy más impulsiva. Ah, entonces eso tiene más que ver con el corazón que con la cabeza, ¿no? Es mejor con la cabeza. Ok. Y pregunto yo, Naroa, ¿tú crees que hay que desdeñar una cosa y quedarnos con la otra? O sea, ¿se puede defender a las ciencias, a las letras? Se puede defender lo que se piensa y lo que se hace con el corazón. ¿No es verdad que podríamos convivir dentro de uno mismo con todos esos aspectos? ¿O hay que elegir siempre? ¿Cómo lo ves tú? Pégate al micro, por favor. A ver, yo siempre he sido partidaria de en el medio está la virtud. En el medio está la virtud. Apunten, ¿eh? Porque esto es frase. Porque, la típica frase que te suelta tu padre todos los días. Porque estamos muy decididos a, como tú has dicho, que tenemos que elegir una cosa u otra, no puede ser intermedio. Y pues, no sé, en mi opinión, no siempre tienes que elegir. Porque, aunque tengas esa obligación ahí constante de, elige, 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 pues hay veces que es mejor dejarlo un ratito y después piénsatelo mejor. O no tanto racional, sino, no sé. Sí, o sea que hay algo que tú quieres hacer, que te gusta, que te vas a lanzar y entonces es el momento de decir, espérate, espérate, espérate. Esto que me está llevando el corazón a esto, las emociones, espérate, esto hay que analizarlo, hay que buscar los pros y los contras, algo así, más o menos. Sí, aunque yo soy de las que lo hace y después dice, debería haberlo analizado. Ah, bueno, pues eso no coincide con esa política. Y Humberto, ¿tú qué piensas sobre este asunto? ¿Tú crees que debemos dejarnos llevar por el impulso, por lo que la gente te cuenta, te dice, te indica? ¿Tú qué crees? Es decir, tú imagínate que tú quieres ser poeta, pero al mismo tiempo te dicen, es que las ciencias tienen más salida. ¿Qué hacemos con eso? Hombre, a ver, hay una película muy bonita que yo vi hace un par de años que se llama La La Land, de un director que a mí me gusta mucho. Perdón, La La Land, la ciudad de la alegría, de la música. La ciudad de las estrellas. De las estrellas, perdón. Que va justamente más o menos de esto, de una relación entre dos personas que tienen y que justamente se ve amenazada por las oportunidades profesionales que tienen los dos que los fuerzan a separarse. Y en la película te dan el caso de cuando se separan, que al final, hay un plan al final de la película, que es la situación final, que es cuando los dos personajes ya han conseguido todo lo que ellos se proponían en material laboral, vamos a decir, profesional. Una es una actriz muy famosa y el otro ha montado un bar de jazz, si no recuerdo mal. Y, claro, ellos se miran entre ellos dos porque, claro, se han separado completamente y empiezan a imaginar lo que habría sido si ellos hubieran seguido juntos. Y yo considero que los dos pueden tener dos diferentes caminos, claro, los dos te pueden dar dos caminos de alegría. Uno, satisfacción personal, satisfacción profesional y el otro, satisfacción con una persona que te comprenda. A lo que voy, y volviendo a la pregunta principal, yo considero que las letras y las ciencias no deberían de separarse, puesto que las dos sirven para cosas que a veces pueden ser lo mismo. Por ejemplo, solemos relacionar mucho lo que es la sanitaria de curar a alguien, que es sobre todo un profesional médico que se encarga de eso. Pero luego, lo que es el campo de la salud mental, a veces hay materias como las letras, que la poesía, por ejemplo, puede aliviar a una persona. Volviendo a lo que es el tema del amor, a veces la poesía, para ciertas personas, puede aliviar a alguien ese pesar que tienen. O, por ejemplo, no es lo mismo que un profesional sanitario empiece a evaluarte o a evaluar a un soldado o a un profesional militar que haya sido herido durante una operación militar los daños que ha tenido, que un profesional de alguien experimentado en letras, por ejemplo, un poeta o, por ejemplo, un psicólogo, que se ponga, o por ejemplo, alguien que haya escrito una novela con justamente una experiencia parecida a lo que le haya pasado, no va a sanar lo mismo. Uno quizás te va a decir, bueno, tú tienes estos problemas ahora mismo físicos, pero el otro te va a decir, yo comprendo por lo que tú estás pasando y no es solamente físico, es algo mental, es una experiencia que tienes que resolver. O sea que todo es perfectamente válido y todo tiene el mismo número de salidas, que es lo que se están empezando a plantear, me imagino, cuando están ustedes en una etapa como el bachillerato, en el que vas a tener que elegir porque el sistema te obliga. Todo hace falta, todo es constructivo y todo es nutritivo. Yo considero que si no hay ningún trabajo que sea mejor que otro ni que valga más, estamos al final en una sociedad que ha de retroalimentarse entre ellos y entre los competentes de la sociedad. En lo que sí estaremos de acuerdo todos en que hay que prepararse, ¿no? Hay que estar preparado. Me da lo mismo para lo que te quieras dedicar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Andrea? Hay que prepararse, ¿no? Aunque no tengas claro, pero sí tienes que ser la mejor tú posible, ¿no? Sí, yo creo que sí. En eso sí, da igual que después te dediques a la poesía o a las matemáticas, que tampoco son tan distintas, pero bueno, eso es otro tema para otro momento. Perfecto. Naroa, ¿algún aspecto que quieras aportar, que quieras destacar de este encuentro? ¿Qué te parece esto de hablar en una mesa públicamente, con público? ¿Es tu primera vez? ¿Te gusta esto de que te escuchen? ¿Qué sensaciones experimentas y has experimentado? A ver, al principio pues me da un poco de miedo porque... ¿Ya se les olvidó de que estábamos hablando en una radio? Sí, un poco sí. Ah, claro, ese es el objetivo. A ver, después giras la cabeza y ves a todo el mundo y dices, bueno, estamos aquí, relax. Bueno, pero ya los ves todos los días en clase, a casi todos, ¿no? Más o menos, más o menos, sí. ¿Y qué sensación después de haber hablado unos minutos? Bueno, al principio puedes estar un poco bajo presión porque te está mirando todo el mundo y estás grabando. Sí. Entonces, no es una situación muy, como tú dices, la pelotita ahí en mitad, pero después ya te acostumbras un poco. Ok. Y te haces al micrófono. Y se te olvida ya, ¿no? Mira, ya coges hasta el cable, lo mueves. Andrea, ¿qué? ¿Se te pasaron los nerviosos desde el principio? Esa cosa de... Ahí te veo ahí todavía medio, ¿eh? Con tus brazos cruzados. Estaba como nerviosa, pero como que no me apetecía. ¿En serio? Pero bastante interesante, la verdad. Sí, qué bueno. Es guay eso de hablar y que te escuchen, ¿no? Sí, claro. Qué bueno, qué bueno. Pues no pierdas la costumbre porque lo hacen muy bien, de verdad. Amigo Humberto, ¿a ti qué te voy a decir? Casi hay que cerrarte el micro porque empiezas a hablar, 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 que es una broma, ¿eh? Me parece estupendo, ¿no? La sensación perfecta para ti no ha supuesto ninguna dificultad esta... A mí me encanta hablar. A ti te encanta hablar en público, ¿no? Tú tienes pinta de ser un gran conferenciante independientemente del tema de la conferencia, ¿no? A mí desde pequeño mi padre me llevaba la tertulia con sus amigos y desde que tenía nueve años discutía con ellos de todo. A ti te he visto yo de chico cargando unos volúmenes de libros todavía hoy en carga que te va a afectar hasta la espalda de lo que pesan esos libros tan grandes, ¿no? Que además te los lees porque además lo demuestras, lo digo. Me alegro muchísimo. ¿Y tú, Jorge, qué tal? Entre... No, no, no. Espero que la idea de rajar a personas se vaya diluyendo y se transforme en un gran negocio. De manera legal. Sí. Bueno. Ya que voy a rajar gente, por lo menos en las condiciones óptimas, ¿no? Pero bueno, vas a rajarlo para después buscar una solución, un problema, entiendo. ¿O es rajar por rajar? Pues si es rajar por rajar... No, para buscar un problema, para buscar la solución. Cuéntame, Jorge, ¿qué tal la experiencia? No te veo yo muy nervioso, o sea, que bien, a gusto. No, es que a mí me da bastante igual lo que piensa la gente. O sea, en el buen sentido y en el mal sentido. Y si piensas en lo que no piensas tú, pues bailo rajas, ¿no? ¿Qué es lo que te...? ¿Eh? Claro. El hombre que no, que no, es broma. Bueno, como que no. Está bien eso de tener confianza en uno mismo, pero a mí eso de que te da igual lo que piensa la gente tampoco. A ti te gusta agradar a las personas, como todos, ¿no? Sí, pero es que yo ya agrado. Ah, vaya. Desde luego, es el ejemplo del amor propio personificado. Me parece muy bien, me parece muy bien. Me alegro mucho de haberte tenido aquí, porque además los llevo viendo a unos más y otros menos durante mucho tiempo, por razones que en este momento no vienen al caso. Y ahora me gustaría poder seguir hablando con otros compañeros. ¿Les parece...? Pero espera, espera, espera. No te vayas. Tienes que decirme adiós, gracias, algo, ¿no? Digo yo. Adiós. Gracias, gracias. Adiós, muchas gracias por esta entrevista. Hasta la próxima. Seguimos, seguimos adelante. Demende. Venga, gracias. Seguimos adelante. En Canarias Radio La Autonómica, Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Seguimos adelante. Ahora nos acompañan Sara, Laura, Álvaro y Diego. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Sí. Más o menos, ya saben, ¿eh? Para hablar hay que pegarse a los micros, Diego, tranquilo que no da corriente ni nada. Bueno, empezamos con... Venga, contigo, Laura, que te veo que estás... Eufórica. ¿Estás eufórica? Eufórica por participar. Pero pégate más el micro. Eufórica por, ¿cómo? Participar. Ah, ¿sí? ¿En serio? Sí. ¿Lo estás diciendo en serio o es una broma? Realmente. ¿En serio? ¿Porque te gusta esto de la comunicación? Un nuevo mundo. Un nuevo mundo. ¿Nunca habías hablado con un micrófono delante? Sí, supongo, ¿no? Sí, pero no de esta manera. Ah, ok. ¿Y cómo es esta manera? ¿Cómo lo ves? Pues teniendo un gran número de personas. Sí, un público. Bueno, entretenido, no lo sé. Eso tendrán que decirlo ellos, ¿no? Pero bueno, bueno, pues eso es una muy buena señal. Álvaro, cuéntame, ¿tú sí habías estado alguna vez con un micro delante? Pégate al micro sin ningún problema. Yo que recuerde, no. La primera vez. Hombre, si no lo recuerdas tú, probablemente es que no. Exacto. Eso es así. ¿Y qué te gusta esto de la comunicación, de hablar? Pues sí, como nunca lo he probado, tampoco sé, así que... Ah, ok. Y esto de tener público, eso es que mola, ¿no? Eso de que te escuchen, ¿no? Te imaginas, tú puedes decir lo que te dé la gana casi y que te digan. Con mirada amenazante, que estás nervioso, tenso, estarás pensando qué estará diciendo el tipo este. O sea, a ver, la verdad, al principio no tenía pensado participar porque, o sea, como que la radio no es una cosa que suele utilizar mucho y no me ha llamado mucho la atención. Pero al ver lo que han hecho mis compañeros, la verdad, me ha interesado bastante y pues estoy aquí. ¿Y por qué no te llamaba la atención la radio? ¿Por qué no le habías puesto asunto? ¿Los podcasts tampoco es nada? Sí, podcast sí que suelo escuchar bastantes. ¿Pues eso es radio? Bueno, claro. No es oficial, pero, bueno, aunque hay algunos que sí, ¿no? En fin. Sí. Más que la televisión y más que, o sea, más que la imagen, más que el YouTube y, bueno, un poco de todo, ¿no? TikTok, YouTube. Sí. ¿Te gusta esa onda? ¿Y qué fue lo que te gustó de lo que viste para decir, oye, pues a mí me gustaría hablar ahí en ese micro? Pues, no sé, que vi que la gente que vino, pues, se lo pasó bien. Y aparte de eso, yo pensaba que iba a ser como más complicado. ¿Complicado el qué? Eh, estar aquí, hablar delante de tanta gente, pero que creo que al final tampoco es algo tan difícil como yo pensaba. Claro que no. Si al final es cuestión de hablar y ya está. Acércate el micro, querida Sara. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Acércate. No tengas ningún miedo, que no da corriente. Bien. Sí, bien. ¿Qué tal la experiencia de primero como espectadora y ahora como protagonista? Bien. A mí, la verdad, hablar no me gusta tanto. ¿Por qué no te gusta? ¿Y cómo te comunicas? Hablando, pero... Ah, ok. ¿Pero no te gusta hablar en público a lo mejor? Sí, no tanto. He hecho, me gusta el teatro y esas cosas, pero... Wow, ¿te gusta el teatro y no te gusta hablar en público? ¿Y cómo vas a ser? Bueno, no sé que sea... No sé, me parece ser diferente. Sí, ponte el micro más hacia adelante. Si me hablas así en este sentido, pues ahí, como si el micro estuviera entre tú y yo. No te asustes que tampoco te va a hacer nada. Pero yo creo que sí tiene... Si te gusta el teatro, te debe costar eso de expresarte públicamente, ¿no? Por lo menos. Sí, pero no sé, no lo separo. Siento que en teatro es diferente a... ¿Pero por qué? Porque eres otra persona a lo mejor. Bueno, un personaje en este caso. Sí, por eso. Ok. Bueno, pero también hay que... A lo mejor tienes que hacer el papel de una persona que habla en público en la radio, ¿no? Un poco eso es lo que hacemos todos los comunicadores, creo yo, ¿no? No es que representemos un papel, pero cuando hay algo que es un poco difícil, pues tú dices... Bueno, pues como si fuera una obra de teatro, voy a representar el papel de un locutor de radio, en este caso de una invitada en un programa de radio, y a lo mejor así te es más fácil, ¿no? Pero yo tengo mis dudas. Yo creo que a ti, a lo mejor es porque te da un poco de corte y tal, pero no es porque no tengas cosas que contar. No, es porque no sé cómo empezar a hablar. Pues lo estás haciendo muy bien, desde luego, ¿eh? Perfectamente. Y se te entiende muy bien, o sea que eso es una muy buena señal, ¿no? Álvaro, ¿tú crees que es importante que se te entienda cuando hablas, sí o no? Hombre, sí. Si no se te entiende, no sirve nada que hable. Desde luego, porque el mensaje no llega, ¿no? Usted es la máxima, ¿no? Y en este sentido, ¿qué crees tú que la radio o el sonido, más que la imagen, tiene algún peso importante o tú eres más de lo de la imagen en perjuicio del sonido? Hombre, todo depende del número de oyentes que te haga cada cosa, o de espectadores. Por ejemplo, hoy, ¿qué te gusta más? ¿Que te estén viendo o que te estén escuchando? Pues la verdad que prefiero que me escuchen a que me vean, ¿no? Por favor, cierren todos los ojos que Álvaro... Bueno. Es broma, es broma. Y tú, Diego, que no ha sido mucho de radio, de sonido, ¿qué te engancha más cuando tienes público delante? ¿Lo que estás diciendo? ¿Lo que estarán pensando de lo que digas tú? A ver, pues yo creo que también lo que dice la gente, o sea, lo que está pensando la gente sobre lo que está diciendo es algo interesante. Y es que no sé qué más... ¿Te preocupa más lo que ven o lo que escuchan? Yo creo que lo que ven, porque hablando normalmente sueles hacer menos errores que actuando, entonces pues... ¿Que hablando sueles cometer menos errores que haciendo cosas? Normalmente sí. En mi caso yo suelo hacer más errores haciendo cosas que hablando. Ah, bueno, pero sabes que detrás de cualquier aprendizaje tiene necesariamente que haber un error, o sea que... Claro. Debes estar aprendiendo permanentemente, por lo que veo. Sí. Ok, eso es bueno. Cuéntame, Laura, ¿estás un poco más tranquila o sigues estando, ¿cómo me dijiste? Eufórica. Sí, pero eso es un sentimiento positivo, creo yo. Sí, 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 sí. En realidad, ¿pero tú de verdad crees que hay sentimientos que sean negativos? A la hora de hablar en frente de un público. Sí. Bueno, eso depende de la personalidad de cada uno. Ajá, ¿a ti te gusta hablar en público? Sí. Que te escuchen. Estoy acostumbrada, pero es una nueva sensación. Sí. ¿Por qué no abrirse a...? Si tuvieras que dar una conferencia sobre algo, ¿qué es lo que a ti te gusta y de la que serías capaz de dar una conferencia? Pues esa es una muy buena pregunta. Muchísimas gracias. La verdad es que... No sé, sobre la salud mental, ya que es un... Sobre la salud mental. Un tópico muy actual. Bueno, yo creo que vine de mucho atrás, pero... Porque es verdad que hemos pasado lo del periodo este de la pandemia, que a ustedes les habrá cogido con esta edad un poquito menos, claro. Pero ha sido un duro golpe eso de estar encerrados tanto tiempo y tal. Aunque había gente que les encantaba eso. Sobre todo algunos alumnos que me quedan muy cerca, que preferían estar en pandemia porque iban a clase en casa. Pero bueno, eso es otro tema. Es verdad que la salud mental es un tema importantísimo, porque por lo menos ahora se sabe que hay un problema de salud mental, ¿no? Antes parece que todo el mundo decía, no, este es que está mal de la cabeza. Pero bueno, todos estamos en un momento determinado mal de la cabeza, ¿no? Porque nadie es perfecto, entiendo yo. Y ese tema te preocupa porque te llama la atención trabajar en el futuro en algo que tenga que ver con buscar soluciones a esos aspectos, o porque te toca de cerca, o porque realmente eres una persona que sufre con el malestar de los demás. ¿Por qué te preocupa ese tema concretamente? A ver, no es que me preocupe, pero con la aparición, por ejemplo, de las redes sociales creo que es muy interesante tratar este tipo de temas, ya que mucha gente se ve directamente afectada en su vida personal. Ok. Pues por eso mismo, por las redes sociales. Entonces yo creo que estaría interesante de... Ok. La exposición al público en redes sociales es incluso más peligrosa que poder hablar delante de los compañeros y de las compañeras, supongo, ¿no? Yo creo que sí. Ya que... Sí, perdón. No, no, porque no controlas lo que los otros dicen. Efectivamente. Ok. Y como hay personas que son... Que no están con la cabeza muy amueblada y dicen cualquier cosa de cualquier persona, porque esa yo creo que es una mala interpretación de las redes sociales. Las redes sociales no están para que tú digas lo que a ti te dé la gana de quien a ti te parezca bien. Y sobre todo que actualmente se puede hacer de manera anónima. Ajá. Lo cual también influye... Porque eso te fastidia más. O sea, porque si, por ejemplo, te voy a utilizar de ejemplo, Sara, si tú me permites. Si Sara, por ejemplo, se mete contigo en las redes sociales, pero es Sara, pues tú sabes que es Sara, ¿no? Pero cuando es... Yo me llamo Sara y resulta que no soy Sara, sino que soy Alexis. Pero claro, tú no lo sabes. Eso fastidia más, ¿tú crees? No saber quién es. A ver, de por sí recibir ese tipo de críticas, bueno, a través de una pantalla. Sí. Y tanto en personas está mal. Pero simplemente hay personas que utilizan ese anonimato, pero para ocultar su cobardía. Ok. No, no, en eso estamos de acuerdo. Sara, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo de utilizar las redes sociales debería ser para ensalzar los aspectos positivos de las personas? ¿O crees que lo de destacar a veces las cosas negativas tiene algún fundamento? Bueno, a ver, siempre creo que las redes sociales se pueden utilizar un poco para todo, realmente. Siempre va a haber algo que criticar, depende de cómo, no criticar, pero si no, depende de cómo se haga. Y cómo se hace una crítica, no sé, constructiva, puede ser la expresión, o positiva, ¿sí? Como hay diferentes opiniones, supongo que siempre se pueden manifestar, pero depende de cómo se... ¿Qué red social es la que sueles tú utilizar? Instagram. Instagram, por ejemplo. Instagram, todos utilizan Instagram, más o menos, ¿no? Sí, sí, habrá más, pero bueno, Instagram y tal. Vamos a suponer que sacamos una fotografía ahora y les voy a pedir a los cuatro y con esto vamos a terminar porque se tienen que ir a seguir trabajando otros aspectos porque esto que están haciendo también es trabajar, que lo sepan. Vamos a sacar una fotografía y vamos a poner un párrafo para definir algo sobre este encuentro, pero quiero que sea algo negativo. Venga, ¿cuál es el texto que pondrías tú, Sara? ¿Algo negativo de lo que hemos experimentado aquí? No lo sé, no sé qué... Eso es buena señal. En el caso tuyo, Álvaro, ¿lo tienes claro? ¿Alguna cosa negativa? La verdad que no, no me parece que sea una experiencia negativa esto. Diego. Pues si hubiésemos tenido más tiempo, la verdad que me hubiese gustado más porque no hemos casi hablado, pero es lo único negativo que encuentro, que hemos tenido poco tiempo para, bueno, para hablar, porque... O sea, ¿el titular cómo sería? O sea, pondríamos, se ve una foto, ¿no?, de todos nosotros y tal y pondría, hoy ha estado la radio autonómica en el cole, pero... Los alumnos la han disfrutado mucho, aunque haya habido poco tiempo para exprimirse, porque yo estoy seguro que hay mínimo cinco personas aquí que les gustaría estar aquí más tarde y que no van a poder por el tiempo. Bueno, yo no me voy a ir todavía, lo mismo tienen espacio, pero bueno, me parece una inteligencia forma de expresarlo. ¿Cómo lo ves tú, Laura? ¿Cómo ves tú un aspecto negativo? Si es que lo hay, no tiene por qué haberlo, ¿no? Pero bueno, el que apunta a Diego me parece interesante. Yo estoy de acuerdo con mi compañero. Ok, estupendo. Fíjense que se sentaron todos, bueno, o casi todos, con un poco de temor a hablar en público, a hablar en la radio. Fíjense que se han olvidado de que esto se escucha en toda Canarias. Ahora mismo no, ahora estamos grabando. Ahora mismo no porque estamos grabando, pero esto que yo estoy diciendo va a salir en antena y se va a escuchar en todas las Islas Canarias, ¿no? Está bien. Se han olvidado de eso. Está bien. Se han olvidado de eso y el único aspecto negativo que destacan, a lo mejor hay algún otro, pero el único aspecto negativo que destacan es que les ha quedado poco tiempo con lo que vamos a arrancar un compromiso del colegio, del instituto, del liceo, para volver otro día y seguir, ¿no? Lo que pasa es que tengo la sensación de que nunca va a haber suficiente tiempo porque hay tantas cosas que contar y tantas cosas que ver porque es verdad que si hemos cumplido con el objetivo de que por lo menos estén y que pierdan el miedo, que no tiene justificación ninguna, no hay por qué tener miedo a hablar. Bueno, no tiene, de verdad que no tiene trascendencia, ¿no? Se han expresado creo que todos correctamente y al final han querido más tiempo. Eso es muy buena señal, Diego. Tendremos que volver y tú contarme tantas cosas porque ¿qué es lo que se te queda ahí en el tintero que tienes ganas de contar? Pues no sé, a ver, yo pensaba que iban a salir otros temas de actualidad. ¿Por ejemplo? La Fórmula 1, Alonso, ayer. La Fórmula 1 quedó ayer, Alonso, en tercer puesto, maravilloso. El coche que corre muchísimo y que estoy muy contento, la verdad, y que me ilusiona mucho que la misión esté funcionando. Ok. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Para la siguiente visita se preparan ustedes los temas que quieren tratar. Lo coordinan a través de sus profesores y a través de Tamara, que es la que ha impulsado este encuentro, a través de la dirección, de los distintos profesores, y vamos tratando poco a poco. Y un día que les apetezca y que podamos, podemos visitar la radio. Además, para que vean la radio, lo que pasa es que esa es más complicada porque es como cuando iban a los museos. Bueno, sí, ahí también hay algunos dinosaurios en la radio, pero no son exactamente los mismos. Podemos proponer para la siguiente visita unos temas, que a lo mismo en ese momento Fernando Alonso ha ganado el primer premio en alguno. La 33. Ok, la 33. Bueno, pues te veo que Diego está puesto en esto de... Hacemos un especial deportivo, ¿no? Sí, sí. Eso es. Muchísimas gracias. Sara, Laura, no ha sido tan complicado, ¿no, Sara? No, bueno, me alegro. Sara, Laura, Álvaro y Diego, gracias también a ustedes. Vamos a darle un aplauso porque lo han hecho genial. Me acabo de vivir. Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Seguimos en el Liceo Francés. Seguimos hablando ahora con profesoras. Qué lujo tener aquí a la directora de este centro, Soraya Kenish. Hola. Muchísimas gracias por estar aquí. También está con nosotros Tamara Codorniu, responsable de todo lo que tiene que ver con la biblioteca del centro y me imagino que algún otro aspecto destacable, ¿no? Sí, con la biblioteca, con la apertura del centro hacia el mundo, hacia la vida cultural, científica del lugar donde vivimos, que en este caso es Tenerife, pero también del mundo. Bueno, hay que decir que precisamente por Tamara, precisamente, entre otras cosas, estamos aquí con Canarias Radio Autónoma. Y después también tengo la suerte de contar con Gara Hernández, una de las profesoras de lengua y literatura, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Buenos días, no te equivocas. Lengua y literatura. Más literatura que lengua, ¿no? Yo intento que sea equilibrado, pero bueno, una intenta y las cosas van surgiendo. Desde luego que sí. Bueno, Soraya, ¿cómo se...? Me permito tutearlas a todas, si les parece bien. ¿Cómo se afronta la dirección de un centro como el Liceo Francés en la isla de Tenerife? Pues la verdad es que no con mucho esfuerzo, y si no con mucho gusto, porque, bueno, la vida aquí es muy agradable, la gente es muy acogedora, que sean los adultos o los chicos, ¿no? Y entonces me adapté bastante fácil. Este es el primer curso en el que toma las riendas, ¿no?, del centro. Eso es buena señal, porque eso quiere decir que alguien o alguienes confiaron en tu persona para seguir adelante con este proyecto importantísimo de la misión laica francesa, ¿no? Sí, sí, de hecho, sí. Desde luego que sí. En el caso tuyo, Tamara, también con, me imagino que mucha perspectiva de lo que va a ser este año, y está siendo este año 2003, y el recorrido que vas a seguir, entiendo que disfrutando, ¿no?, porque se disfruta uno cuando hace lo que le gusta. Y a ti siempre te ha gustado estar entre libros y en el mundo de la educación, de las bibliotecas, de la investigación y de tantas historias que hay por contar todavía, ¿no? Exactamente. Y de hecho yo vengo también del Liceo Francés de La Habana. Ajá. Y entonces, bueno, ya con una experiencia y unas ganas de trabajar, me encontré aquí en Tenerife y estoy encantada. Oye, no sabía que había un Liceo Francés en La Habana. Sí. Ay, qué maravilla, ¿eh? Es que la Francia está en todas partes. La Francia está en todas partes, la misión laica francesa, ¿qué tal? Gara, a ti te ha tocado una parte de las también muy bonitas y muy interesantes, ¿no? Enamorar a través de la palabra, aunque sea la palabra escrita, ¿entiendo? Sí, eso intento. Vaya reto ese, ¿no?, porque los chicos y las chicas a veces se resisten, ¿eh? La verdad que sí, pero tengo muchísima suerte de estar aquí, por eso sigo y la verdad que el alumnado me sigue porque, aunque sí es verdad que con las redes sociales, como comentábamos antes personalmente, han hecho lo suyo y cada vez leen menos, etcétera, pero sigue habiendo casos de grandes lectores y los que lo son son más amantes incluso, me atrevo a decir, que antes. Y sí es verdad que siento que me siguen siguiendo y voy adaptando la programación y las clases según veo las necesidades, ¿no? Ok. Entonces, contentísimo en general. Eso es lo inteligente, irse adaptando según el camino, ¿no? ¿Cuáles son los grandes objetivos de este liceo francés ahora en manos de este equipo liderado por Soraya Kenich? Pues, primero educarlos y darles los conocimientos necesarios para poder aprender la vida, los estudios superiores después, acompañarlos en su proyecto personal para construir el proyecto profesional, claro. Bueno, pero también nuestros objetivos son hacer de ellos buenos ciudadanos, es decir, enseñarles también a comportarse y por eso estoy muy agradecida de que haya venido porque también así aprenden a usar un medio de comunicación que es bastante potente, ¿no? Y ver que detrás de un programa de radio no hay solamente una persona que habla en un micrófono, ¿no? sino que hay un trabajo, que hay una técnica y que las cosas no se hacen así por el impulso sino porque se trabaja, se prepara y, bueno, y el hecho de que vengan y que hablen y que se comprometan, incluso dijeron algunos que se quedaron con ganas, ¿no? Me parece muy bien y quería añadir también que el hecho de que fuera profesora de filología hispánica antes de ser directora, pues me agradece, me da mucho gusto ver que los chicos manejan bastante bien la palabra y el oral y que, bueno, puedan expresarse sobre temas diferentes. Desde luego. La comunicación oral, yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes en la educación, ¿no? Tengo yo esa sensación, no sé lo que opinan ustedes, pueden hablar abiertamente, ¿no? Sí, la oratoria. La oratoria, ¿no? Es tan importante expresarse bien, correctamente, y lo hemos dejado siempre aparcado prácticamente en todos los sistemas educativos. No sé si los norteamericanos le ponen más empeño a algún colegio determinado, pero por lo general en Europa, no sé si me equivoco, no sé, o sí, yo veo que me estoy equivocando. La verdad es que es exactamente lo que les dije para empezar el programa. Les dije que uno de los objetivos principales que tenemos es acompañarlos también para aprender a expresarse oralmente delante de un público y es uno de los objetivos fundamentales de los programas de Francia. Es decir, que ya tenemos esta meta en la mente y que los, bueno, los acompañamos y veo, porque como decía bien, acabo de llegar, veo que los profes suelen trabajar mucho en el tema y aquí en Gara veo una persona que trabaja muchísimo en ello, enseñándoles las reglas, las perspectivas y la manera de expresarse y me quedé impresionadísima con los debates que organiza Gara con sus clases. Qué bueno, sí. Yo he estado presente en algunos de esos y de verdad que son muy enriquecedores porque uno se sorprende, ¿no? Gara con lo que aportan. Gara, Tamara, con lo que aportan los chicos y las chicas que a veces no los escuchamos, los que ya tenemos una edad, los adultos, y es posiblemente uno de los mayores errores que cometemos, ¿no? Tal vez no prestarles atención y no escuchar exactamente qué es lo que tienen que decir, aunque algunos tengan más o menos que decir que otros, ¿no? Evidentemente. Mira, yo creo que de lo más bonito que tiene esta profesión es enseñarles a ellos que descubran ellos quiénes pueden ser y qué tienen que decir. Eso es lo más bonito para mí de esta profesión fuera de la parte técnica y de programa, que es muy importante, por supuesto. Y ellos se sorprenden primero a sí mismos, que es lo, insisto, lo más bello, pero luego nos sorprenden a los demás. Y los jóvenes tienen muchísimo que decir. Lo que pasa es que están instaurados en esta dinámica de eso, de redes sociales, de contagio, del estímulo rápido, pero realmente si les das la oportunidad, hemos visto todas y creo que todas hablamos el mismo idioma en ese sentido. Hemos visto muchísimas cosas positivas y la verdad que antiguos alumnos vienen y me dicen profe, gracias porque en la universidad siempre me están diciendo que me expreso muy bien delante de mis compañeros, me han subido la nota, etcétera. Y no solo por la nota, sino por la seguridad que ves que cogen, ¿no? Lo cogen en el teatro, etcétera, ¿no? Y en los debates también. Porque al final en la educación se trata de enseñarlos también a ser personas, ¿no? Personas sociales, ser ciudadanos, como bien apuntaba Soraya, ¿no, Tamara? Y es importante que ese mensaje esté bien dicho, vamos a decirlo así. Sí, exactamente. Y ya lo dijo nuestra directora Soraya al principio, la escuela sí hace mucho énfasis en eso. Estamos siempre intentando que hagan debates. Además, ellos lo hacen en tres lenguas. Y eso es algo, me parece a mí, genial. Pero no las tres al mismo tiempo, ¿no? No. Bueno, a veces sí. A veces sí, a veces sí. Hablamos del español, del francés y del inglés. Y del inglés, sí. Sí, porque esa es una de las máximas de la misión laica y de concretamente esto, ahí hablando ahora del isofrancés de Tenerife, que tiene muchas similitudes con el resto de griseos del resto de ciudades del mundo, que salgan, terminen sus estudios preparados en tres idiomas y que sean totalmente competitivos para casi cualquier mercado, ¿no? Ese es uno de los grandes objetivos. Sí, está claro. De hecho, se llama Liceo Francés Internacional de Tenerife. Ok. ¿Y por qué? Porque pensamos que tenemos que abrir todas las puertas para nuestros alumnos y, de hecho, algunos se van a estudiar en Francia, otros están en, bueno, en Inglaterra, en Irlanda. Bueno, ahora con el Brexit va a ser un poco más complicado, pero, bueno, favorecemos mucho los intercambios. Mañana se van los Trois Gems a Brasieux, que es una ciudad del norte en los países de la Loire, a visitar esta región de intercambio con unos chicos que vinieron ya para visitarlos. Y en junio tenemos intercambios con las clases de segundo, con la ciudad de Avignon, con un instituto de Avignon, y van a visitar esta parte, esta zona muy bonita de Francia. Y, bueno, vamos a favorecer estos intercambios para que puedan ver lo que pasa, lo que piensa la gente, lo que ocurre, ¿no?, y abrir las mentes. Eso es muy importante, abrir las mentes. Desde luego. Las mentes a veces también se abren con un buen libro, ¿no, Tamar? Sí, exactamente, y con un lindo espectáculo de teatro, o con una buena exposición de arte, o visitando un laboratorio científico, el observatorio que tenemos aquí, qué sé yo, sí. Eso es lo que intentamos hacer. Un poco una educación más cercana al día a día que posiblemente se van a encontrar en un futuro que lo tienen ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque yo no sé si eso tú captas, Gara, que les preocupa a los chicos y las chicas en este momento. El futuro, ¿no?, que tal vez es un poquito más incierto de cuando nosotros estábamos en estos niveles. Parecía que en aquel entonces, a lo mejor una falsa sensación, en aquel entonces parecía que teníamos el camino un poco más claro, más despejado. Ahora hay tanto de todo que no sabes con qué quedarte, o incluso ni planteártelo, ¿no? Sí, como te comentaba, yo creo que están hiperestimulados y cuando uno tiene tanta información que viene de tantos sitios, perdón, y tiene que discernir lo que es correcto, lo que no, lo que es falso, de lo que es verdadero, encuentra, digamos, sí, tienes mucha información, pero tienes que saber realmente analizar mejor. Y eso intentamos, que sepan un poco, como antes les decías muy bien a los alumnos que estaban aquí, alumnas que no se crean todo lo que oyen, etcétera, ¿no? Entonces ellos tienen ahora que analizar mejor para tomar su propia decisión. Y luego, que al final estamos en una sociedad que nos guste o no, es muy competitiva. Y ellos lo saben, son conscientes, y bueno, hay que acompañarlos en ese proceso humildemente, y sí están preocupados realmente. Y muchas veces creo que ciertas actitudes que observamos vienen derivadas de ese estrés que tienen, y tienen que ir gestionando, ¿no? Desde luego, el mundo de la educación también tiene que adaptarse a estos tiempos, ¿no? En los que yo no sé si nos han atropellado, ¿no? Un poco a todos nos ha cogido con el pie cambiado, dime Tamara. Sí, no, no, justamente yo también soy profesora de educación a los medias y a la información. Y justamente de eso se trata, de estimular en ellos un espíritu crítico y de discernimiento ante la vorágine de información que recibimos de todas partes. Porque a veces pudieras hasta decirte, bueno, estamos muy informados, pero no, también estamos muy desinformados. Casi más, ¿no? Si no sabes hacer la parte de cosas, te ríe, como decimos en francés, te pierdes. Y entonces justamente eso es lo que trato también en las clases. Ok, porque a veces es más difícil enseñar a no hacer caso que a fijarte, ¿no? Desdeñar muchas veces es más complicado que saber transmitir el mensaje correcto, ¿no? Sí. Ayudarlos a distinguir lo que no deben tener como prioridad, ¿no? Sí, exactamente. Les damos las herramientas para que puedan construir este espíritu crítico y al mismo tiempo, pues, tener su propia opinión. Y entonces, por eso, Tamara trabaja con las clases en la educación a los medias. Y al mismo tiempo estoy trabajando con una de las clases también en un taller democrático de expresión reflexiva. Es decir, tenemos un tema filosófico y allí empiezan a expresarse y sobre todo a decir su opinión, pero argumentando como lo hacen con gara, ¿no? En los debates no basta con decir yo pienso esto y ya está, ¿no? Y yo tengo razón, ¿no? Tengo que decir, bueno, yo pienso esto porque tal, tal y cual. Y, bueno, si hay una persona que contradice, a lo mejor me dejo convencer porque soy bastante inteligente como para cambiar de opinión y no quedarme agarrado a mis opiniones. Entonces, si en realidad la persona que está enfrente puede convencerme con buenos argumentos y eso es una prueba de inteligencia también. ¿Se les enseña a hablar? ¿Se les enseña a pensar? ¿Se les enseña a escuchar? También, pero tan tímidamente me lo dices, Soraya. También, también. No, no, también, también. Es decir, cuando un chico, bueno, cuando una clase está en un debate, pues, hay reglas. Es decir, que yo se lo expliqué cuando entraron, les dije nada de reírse de los demás, nada de, bueno, de hablar cuando los demás están allí porque es mucho más fácil estar detrás y no decir nada que ponerse en primer plano y, bueno, y coger la aventura y tratar de contestar a las preguntas y, bueno, y también construir con los errores. Porque yo digo siempre, no paro de repetir que un error es bueno porque sí tenemos que usarla como algo productivo, ¿no? Y aprender de sus errores. Y en ese caso, pues, los chicos, gracias a los profes, porque eso se hace con los docentes, pues, aprendes de sus errores y es como desdramatizar, ¿no? El error, el fallo, el olvido y no pasa nada. Pasa lo mismo con lo de los estudios, que sí que es verdad que hay muchas cosas que al final no saben muy bien y, de hecho, Jorge no sabía muy bien lo que iba a hacer. Y yo les digo siempre, no pasa nada, no pasa nada, porque estamos ahora en un tiempo que no sabéis, a lo mejor los trabajos que vais a tener no existen todavía. Así que saber exactamente lo que quiero hacer, bueno, si quiero ser panadero o médico, pues sí, pero a lo mejor van a practicar tres, cuatro o cinco profesiones, trabajos, y entonces seguro que van a cambiar. Y así es nuestra sociedad también para el trabajo, para el mundo profesional. Y a mí me parece muy bien y nosotros, adultos, tenemos que adaptarnos a eso y aceptarlo. Desde luego, y dentro de este mundo adulto, el mundo de la educación, concretamente el del liceo francés, que sigue empeñado en dar una educación lo más global posible y multidisciplinar, ¿no? Para no cercenar ninguna posibilidad y, al contrario, abrir muchas posibilidades, que en el caso de estos chicos y de estas chicas, pues con todo el mundo francófono, además del anglófono, eso está bien dicho, ¿no? Un anglófono, sí, no voy a meterme en la pata. Y, por supuesto, el hispanohablante, que no es poco. Se abre un mundo importante. ¿Qué valor tan interesante el de profundizar en los idiomas? Porque al final los idiomas son la primera patria, ¿no? De uno, la lengua que uno habla. Y si eso te permite, además, conocer otras culturas, como puede ser la francesa, la inglesa también, etcétera, te abre un mundo de posibilidades que es, tal vez, lo más importante del proceso educativo, ¿no? La verdad que sí. Yo creo que nosotros, si en algo nos caracterizamos, es que afrontamos de manera holística el conocimiento. Tenemos muchos proyectos transversales. Intentamos relacionar las distintas materias. Los departamentos estamos súper cohesionados y coordinados. Y es con ese ánimo. El ánimo de que, como decías antes, una palabra clave para mí, Alexis, es la cercanía de ese aprendizaje, que ellos vean que se aplica en la realidad, que no es algo abstracto solo, sino que realmente este aprendizaje completo te prepara de verdad para la vida, para la vida. Ok. Una vida en la que las redes sociales, las nuevas tecnologías, tienen un peso específico importante y que también se cuida en el cole. Bueno, digo, el cole barra instituto en el liceo. Hay de todo, ¿no? Porque hay niños chicos y niños grandes. Sí. Ok. Estar en el día a día es importante y sobre todo para los profesores y las profesoras, que deben estar haciendo un trabajito importante para mantenerse también actualizados, ¿no? Porque digo yo que aquí no se puede nadie despistar porque te quedas descolgado en cualquier momento, ¿no? No, no, está claro. Y entonces, por ejemplo, estamos, bueno, yo me intereso ahora mucho en el chat GPT porque la inteligencia artificial, y vamos a tratar de trabajar sobre el tema porque sabemos que ya los alumnos están muy, muy, muy al tanto de estas herramientas. Me da hasta miedo eso, Soraya, ¿eh? Sí. La inteligencia artificial, un chat, ¿por qué? ¿Que vamos a hablar con máquinas? No, no, yo creo que no hay que tener miedo. Bueno, es impresionante, pero tenemos que trabajar con ello y aceptarlo porque que lo queramos o no vamos a tener que vivir con esto. Y entonces, en lugar de rechazarlo, ¿no?, trabajar con ello y ver cómo lo podemos explotar nosotros también en los centros educativos porque, al fin y al cabo, es una máquina, ¿no? Entonces, bueno, usemos las herramientas, pero de manera inteligente y humana también. Ok, bueno. Es un reto, desde luego, ¿no? Tamara, eso te va a tocar a ti muy cerquita. Uy, sí. Ya yo lo tengo encima. Ok, sí, señor. Bueno, el otro día, cara, esto ya como curiosidad, el otro día escuché en una entrevista radiofónica a unas personas que tenían, habían puesto en marcha una empresa a la que tú, a través de la inteligencia artificial, le haces llegar unos determinados términos, le das cuatro palabras, tres datos y te escribe un texto. Incluso podrían escribir una novela. O sea, yo no sé si eso es para preocuparse o no, no lo sé. Yo soy una persona que prefiero no preocuparme, pero sí adaptarme y sacar de la urgencia y de la necesidad una oportunidad. Entonces, yo creo que eso lo que puede abrir es las vías para filólogos como yo, que en este caso, insisto, soy muy feliz aquí y ya. Pero sí es verdad que mis compañeros, por ejemplo, tienen otras vías porque esos textos falsos, porque para mí son empurios, porque no es un texto escrito por una persona, aunque entiendo que hay que adaptarse a estas nuevas tecnologías, creo que el arte es lo humano que nos queda. Y los filólogos tendríamos que ser los que nos encargásemos de revisar ese texto que no tiene emoción, que tendrá fallos, seguro, de muchos tipos y que no va a funcionar solo. Porque el arte frío es muy difícil que funcione, porque el arte está hecho para trascender, para trascender, para curarnos y para que todos estemos en un mundo de comprensión universal. Entonces, creo que pueden salir vías de trabajito. Pero veo que no está muy contenta, ¿eh? Que no está muy contenta. Contenta no, pero nos adaptaremos a lo que venga. Desde luego que sí. Lo que hay que aprender es a discernir entre lo que es y no es, ¿no? Que no es nada fácil, porque cada vez la inteligencia artificial marca la redundancia más inteligente, ¿no? Y resume todo, ¿no? Pero bueno, habrá un camino. Y preguntando de todo un poco, ¿y a ustedes quién los evalúa? Pues yo evalúo a los personales. Buena pregunta. ¿Los profesores se sienten evaluados a veces por los alumnos, las alumnas, incluso por el equipo directivo? Sí, bueno, yo creo que para un profesor ver a una clase que está interesada, que participa, que se compromete ya de por sí es una gratificación enorme. Y yo creo que, bueno, he sido durante años profesora y entonces cuando veo... Yo digo siempre, un buen profesor y me encantaba ver cuando mi clase podía arreglársela sin mí. Entonces había hecho mi trabajo, ¿no? Lanzar a todos haciendo talleres. Independientes, ¿no? Sí, sí. Y aprender a ser autónomos, independientes. Y entonces cuando los chicos ya crean la clase casi solos y estás allí simplemente para ver que todo va bien, ¿no? Pues yo creo que llegaste a la meta que te pusiste. O sea, convertirlos en autónomos e independientes. Ese es el gran objetivo de un profesor. Eso es un profesor o profesora que lo ha hecho bien. Sí. Podemos entenderlo así. Sí. Más que enseñar tal materia o tal otra, ¿no? Y adaptables, que sean adaptables. Esa plasticidad cerebral que tanto necesitamos, eso, que lo tengan. Y es verdad que a veces nos sentimos satisfechos, seguramente, bueno, Gara, tú y Soraya, de la capacidad que tienen de trabajo. A mí me sorprenden. Y yo creo que ellos son nuestros primeros, los que nos evalúan. El resultado es justamente lo que te evalúan. Sí, de verdad que sí. Qué bueno. Yo, sinceramente, si me permites, creo que la evaluación por parte del alumnado al profesor es necesaria. Porque realmente creo que cualquier persona que hace cualquier, ejerce cualquier profesión o rol, se puede acomodar sin darse cuenta o puede estar mandando un mensaje o una propuesta, un proyecto que no está funcionando. Y creo que todos tenemos, como decíamos antes muy bien, si el error no debe penalizarse, pues hay que ser humilde suficientemente y decir, pues esto no me está funcionando y lo cambio. Por eso se dice siempre que una programación debe ser abierta y flexible. Porque es que cada grupo es un mundo, cada momento del curso es un mundo. A lo mejor planteas una cosa con un grupo que funciona genial, pero con el otro grupo va fatal. Entonces tienes que tener esa plasticidad y esa capacidad de reacción de decir, oye, pues aquí no funcionó, pues no pasa nada, me he equivocado en este grupo y no es la propuesta adecuada, modifico lo necesario y seguimos. Más que evaluar, de aprobar y suspender, es una cuestión de tomarle el pulso al día a día para saber si vamos por la senda correcta, y se consiguen los objetivos que se plantean. No les quito más tiempo. Les agradezco mucho que hayan estado aquí en esta mesa y por supuesto que con los micrófonos de Canarias Radio abiertos para aportar lo que estimes. Está maravilloso que... Si no, yo te levanté la mano porque como en la radio hay que ser así muy... Ahora, hoy me estoy adaptando a la radio, ¿eh? No conocí este mundo y no, lo que quería era agradecerte por tu infinita generosidad y por haber venido hoy y creo que para los alumnos es una experiencia increíble, es una experiencia mágica prácticamente, de ver cómo funciona la radio, de saber, porque ellos han intuido que detrás hay todo un trabajo que ellos van a tener que producir en la web radio que ahora vamos a crear aquí, a reactivar porque ya funcionaba. A reactivar, exactamente, y ya los de primaria ya la están haciendo. Pero bueno, en el caso de estos alumnos que son más grandes, adolescentes, casi jóvenes, que ya tienen un espíritu crítico, que a mí me parece una ocasión especial y te lo agradecemos infinitamente. Bueno, muchísimas gracias. Y yo con el café tan estupendo que me han puesto a primera hora, yo con eso voy servido. Gracias de verdad porque creo que al final se trata de sumar pensando en el futuro. Esto lo siento plenamente y con total sinceridad y no hay más futuro que el de la juventud. Y ahí es donde creo yo que hay que sembrar y ponerle todos los aspectos posibles a su favor para que puedan también no solo ser personas más formadas, sino además mejores personas y que puedan elegir y que conozcan porque al final la máxima de que el liceo sea un sistema educativo lo más práctico posible, lo más cercano a la realidad, también se consigue a través de acercar, en este caso a la radio, con esta especie de medio televisión, porque también nosotros nos adaptamos a las redes sociales. Gracias a ustedes por abrir estas puertas y sobre todo a los alumnos y a las alumnas que se han entregado y que han reclamado a la dirección y al colegio que el tiempo ha sido muy poco. Uy, sí, les ha encantado. Eso es buena señal, eso es buena señal. Yo creo que el objetivo de hoy yo creo que se ha cumplido. Claro. Gracias de verdad por esta amabilidad y la generosidad. Muchas gracias. Gracias. Canarias Mi Mundo. Bien, pues hasta aquí el programa. Espero que hayas disfrutado lo mismo o más que yo. Te espero en el siguiente Canarias Mi Mundo, aquí en Canarias Radio. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández.